Bienvenidos al mundo de los cedricos. Y sí, pues acá todavía estoy trabajando porque ya tengo otra cuenta que me dijo para pasarle a la Toa Heart. Y pues, si no me equivoco, el señor dice que sí lo puede, pero simplemente no tiene tiempo. Y pues como yo me encargo de hacer estas cosas, mientras que tú te vas a trabajar para ganarte el pan de cada día, yo tengo que hacer tu cochina Toa Heart. Es mucho escándalo que comience la intro. Muy bien, de pasada para que me digan, Federico, ¿cómo estás en esa cuenta? ¿Qué monstruos estás usando? Bueno, pues, según como te dije hace rato, él lo pasa y, bueno, ni siquiera me acordaba que estaba usando este vareta, pero ni siquiera lo recordaba, ¿eh? Le falta mucha mastaza, no tiene artefactos. Esta no está tan mal, ¿no? Pero igualmente pues le falta... Ah, encima tiene precisión ahí, con razón. Yo siempre les aconsejo que para las torres, tanto Toa Normal y Toa Heart, el máximo que le deben poner a sus motros es quizás 60%. Quizás, como te digo. Ah, bueno. Este tipo pues no tiene nada de precisión. Quizás debe de darle por lo menos unos 40 más. Quizás, como te digo. Y bueno, lacimosamente pues siempre cometen este error de darle mucha precisión hasta llegar al 100%, que como te dije hace rato, no es necesario. Ok, pero vamos a ver si esto funciona. Ah, cierto, ni siquiera me acordaba si este señor tiene lo que es este rica o la parca de fuego. Creo que no, porque si no ya lo estuviese usando. Bueno, la estuviese... La parca es mujer, ¿no? ¿Verdad? La parca es macho. Y Tattoo creo que no la tiene para explotar, pero... El problema con Tattoo es que su inteligencia artificial es una porquería, ¿no? A veces mete su ulti cuando no hay un carajo para explotar y pues... No tiene sentido que la uses de forma automática, creo yo. Si la vas a usar de forma manual, supongo que sí, pero... Ese Tairón, o bien lo resetearon o no me percaté, pero... ¿Por qué no quiere usar su...? Eso es lo que iba a decir, ¿no? Y mira, a pesar de que pegamos a viento, congeló a 4 de 5, no está tan mal, ¿no? Por eso pues, en cierta forma... Mira, ¿qué es acá un canal hebreo? Bueno, lastimosamente pues, como estamos en el server asiático... No sé cuál es el canal latino acá. ¿Tú crees que haya latinos acá en el server asiático? Y para empezar, ¿por qué el señor está en el server asiático? No tengo idea. Si tú pues que me estás viendo, señor, no me acuerdo tu nombre... Me dices por qué te creaste ahí, o simplemente quizás cometiste el error, entre comillas... Que mucha gente al inicio tuvo... De que cuando se creó la cuenta y pusieron los servers... Tú decías, bueno, no sé qué server será, así que me meten cualquiera, ¿no? Supongo, no lo sé. O quizás te convienen los horarios, no tengo ni idea, pero bueno. Ya eso es cosa de cada uno. Ah, si no me equivoco, también hubo una vez un evento donde te daban elegir... Contuas... Que te puedas pasar de server, ¿no? Eso fue hace años atrás. Y creo que te daban como no sé cuántos cristales para hacerlo, pero bueno. La gente pues, algunos decidieron irse para otros servers y con esos cristales. Y hay gente también que dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de haberme ido para allá, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, lastimosamente ahí este tipo, ¿cómo se llama? Tyrone gastó su ulti. Porque acá quizás me convendría. Lo malo de esos pajarracos de oscuridad... Es que si lee sus skills... Bueno, su skill pasiva en este caso... Eso es lo que iba a decir, ¿ves? Tiene resistencia innata, bueno. O sea, le da 50% más de resistencia, si no me equivoco. Como te he dicho siempre, tú te has dado cuenta que cuando... Hay monstruos... Que tienen de por sí resistencia innata, o sea... Sabes bien que todos los monstruos en el juego nacen con 15% de resistencia. Pero hay otros que despiertan con 25% más. Cuando pues... Obviamente como te dije no despiertas. Y muy aparte, como te das cuenta... Si es que el monstruo por ahí... Tiene una pasiva que dice... Aumenta la resistencia en tanto... Créeme que esos monstruos resisten un montón. Más que los monstruos que tienen... De por sí, digamos, solamente con runas... Un 100% de resistencia. Por ejemplo... No me acuerdo si Rina tiene... O despierta con resistencia. No lo recuerdo. No, creo que mejora su... Ulti... No, su segundo. No me acuerdo la verdad ya. Pero... Es por eso que a pesar de que Rina le pone 100% de resistencia... Pues casi siempre les... O sea, las siarias enemigas le meten... Bomba por todos lados, ¿no? Pero en cambio, a ver... Métele una bomba a una Anabel... Con mucha resistencia... Vas a ver que... Quizás frecuentemente vas a... Fallar la bomba, ¿no? Porque ella despierta con... 25% de resistencia. Y pues... Estos pollos, como te digo... Su pasiva le da 50% más... De resistencia. Es por eso que a veces es difícil... Controlarlos. Y acá a rato te va a aparecer la palabra resistencia. Pero sin duda alguna... El piso más horrible de la Toa Har... Técnicamente está en cualquier lado... Donde aparezcan esos tipos... Los Phantom Tips de oscuridad. Yo no sé cómo te dije... ¿A qué chinito de Controlar... Se le habrá ocurrido que vamos a colocar a esos... Jodidos ahí... Para que la gente pierda el tiempo, ¿no? Que salga acá a rato el condón. No lo sé. Pero bueno, pues hay gente que... Dice, ¿sabes qué? Mira, al carajo no pienso perder el tiempo... Voy a hacerme pues, no sé, la... O sea, quizás ya la tienen, ¿no? La lagartija de fuego... A la Chun-Li de viento... Y cosas así, ¿no? Que bloqueen los... Los efectos. O por último, si tienes a ese tipo del vareta de oscuridad... Que se llama Aschuel, si no me equivoco... Pues recuerda que es ulti bloquea, ¿no? No me acuerdo si es por un turno o por dos, pero bueno. A ver, acá el único que refleja daño es el del medio, pero... En cierta forma también los pisos de reflejo... Para mi gusto debes hacerlo normal, porque pues... Sobre todo cuando están muchos Yultans y este tipo de acá... Este, bueno, este refleja solamente 10% de daño siempre, ¿no? Es fijo, pero... Ya sabes que los Yultans reflejan si es que le hace crítico. Y a veces pues... De casualidad le pegas críticos y... Como en la Todahar tienen un montón de vida, pues... Te one-shoteas tú mismo o algo así, ¿verdad? Pero no sé, pues... Tú ya mientras abajo en los comentarios si me sabes que... Mira, mi equipo automático de Todahar es este... O aún estoy buscando... No sé qué subir y cosas así, ¿no? Yo en particular no tengo ningún equipo de tipo... Automático, por decirlo así. Casi siempre varío entre... El mono de luz... También puede ser que coloque... A Poseidón... A Taraninoeste... A Belenus... ¿Qué más puede ser? No tengo lastimosamente el homúnculo de oscuridad... Que es muy buena en la Todahar... Porque pues tengo la de luz... Con la que paso... En lo que es el Tebo Calderón, pero... Cualquier control, pues, ¿no? Como te dije... A veces uso... No, más que nada uso a Charlotte... Curiosamente la uso bastante en lo que es las Todahar... ¿No? Le pongo un Desperd y algo... Baja la barra... Aumenta mi barra... Pone Glancing... Que no me importa, pero bueno... Como no tengo a Rikachu... Pues, ¿qué se va a hacer? La Paladina... Créeme que nunca la usé en las torres... Nunca... Claro, no necesito... Porque pues... Duermo... Reseteo... Bajo la barra... Y eso que tengo... Yamair... Eso que tengo... Ganímede... Pero... Tampoco suelo usar a esos... Que acabo de mencionar... En estas torres... Pero bueno... Eh... Como dije... Voy a confiar en que el señor pase... Este... La Todahar... Claro que no voy a pasarlo pues todo en este video... Porque si no... Tendría que ser un video tipo de 4 horas... ¿No? Recién vamos un poco más de la mitad... Y para pasar la Todahar... Yo calculo que te demora pues no sé cuánto... 8 horas a 10 horas... Dependiendo por supuesto si vas de forma así... Continua, ¿no? Sin parar, pero... ¿Qué sé yo? Yo no creo que... Bueno... Debe haber, ¿no? Por supuesto gente que... Ni bien resetea la Todahar... Ya está como que... Automático hasta donde pueda... Y por supuesto avanzar... Lo más rápido que se pueda... Para pasar... Bueno... Para aparecer en el ranking, ¿no? Pero... Como no hay un premio en general... ¿Para qué? Pues voy a hacer rush... No hay gente que hace la rush... De las torres... Solamente para que aparezcas acá nada más... ¿No? Si no me equivoco... Claro, como te das cuenta... Pues estas personas son los que llegan primero... A las torres... No es que pues... Estuvieron un mejor equipo... Simplemente son los... Primeros que completaron la Toa... Desde que se resetean... Pero... Eso como te digo... Para mí no me interesa para nada... A ver... Como te digo... ¿Qué podemos variar? Digamos si... Sacásemos a esta tipa... Ya que como hace rato te expliqué... Mira... Tiene a Charlotte... No tan bien runeada... Pero puede ser... Poseidón... También se usa... A mi gusto le falta... No, también creo que sí... Aunque para las torres... Yo no creo que Poseidón... Debe estar con daño crítico... Debería estar con Speed HP HP... O bueno... Si eres más avanzado... Por supuesto que... Es normal que le pongas daño crítico... Pero... Como te digo... No lo creo... Mira... Tiene al... Poseidón de luz... Qué curioso... Sí, porque si no me... Si no veo mal... No tiene pues a la parca de fuego... No tiene rica... A ver baúl... De hecho... No lo tiene y pues... Vamos a... A ver... No sé cuánto tiempo voy grabando... Déjame revisar un rato... Sí... Vamos a probar un piso más... Cambiando por ejemplo... A... Este infeliz... Ya que... No es que esté mal... Pero... Como te dije hace rato... Simplemente para probar... Ah mira... También tiene el homúnculo... Bueno... Ese también se puede usar... Y como te das cuenta... Es... El mismo error... No le pongan 100% de... Precisión a las motos en las torres... Es inútil... Es inservible... Ahora tampoco me confundas... No vaya a ser que digas... Ah el Federico me dijo que no le pongan nada de precisión... No bueno... Otra vez te dije... No me malinterpretes... Eh... Si bien es cierto... En la toa normal... No se requiere tanto... En la toa hard... Un poco más... Y obviamente... Si ya haces la toa gel... Pues ahí sí se requiere un poco más de precisión... Pero tampoco exageres con 100%... Mira... En mi caso... En la toa gel... Creo que mi monstruo... Con 60%... Y eso... Ni siquiera sobrepasan ese número... Me va a normal... Claro que hay pisos... Pues obviamente que... Tienen pasivas... No que dicen resistencia... Y cosas así... MOL y... Cosas así... Pues no... Pero... Más allá de eso... Pues... Mi monstruo no tienen... 80... 90% en las torres... En la toa hard... Yo te recomiendo que le pongas máximo 40%... En la... No perdón... En la toa normal... En la toa hard... Creo que sí debería salir 50%... Y como te dije hace rato... Pues... Idealmente la toa gel... 60%... Bueno... Una vez más... Es mi criterio... Y si tú tienes más... Y... Te funciona bien... Porque creo que ahí estás desperdiciando números... ¿Cuándo podrías buscar más velocidad? O quizás más HP para que números... Pues en caso que... Hayan pisos que no sean tan controlables... Y... Te peguen sí o sí... Por ejemplo... En el piso del... Donde está Leo... Dos verdes Hiles... Y dos espectras... Obviamente pues... El Leo va a empezar primero... Y si tú llevas a un homúnculo... O un... Tyrone... Obviamente pues... Si lo colocas con speed... Daño crítico... Ataque... Quizás ese Leo te va... Romper el objeto de un solo básico nada más... Entonces... Por eso digo que es importante que le des pues... Más vida... Más defensa... Y todo lo demás... ¿No? Tanta precisión... Para mí está de más... No mira... Acá no recordaba que estaban estas... Bueno... Perdón... Acá están las lagartijas de fuego... Que me bloquean... Pero... Ahora que lo pienso... Sin... Curas... ¿Seré capaz de pasarlo? Sí ¿No? Supongo que sí... Puesto que... En estas alturas de la Toa Hard... En el piso 55... Pues no hay todavía un gran peligro... Quizás a partir del 70... Podría ser... Donde a pesar que tienes un buen control... Ya hay pisos donde pues... De por sí nada más... Te reflejan daño... Como te dije hace rato... Y pues... Ahí quizás... Pero en particular... Yo tampoco en mi cuenta... Llevo a ningún healer fuerte... No... No llevo pues a Lulo... A Ariel... En la Toa Hell... Sí suelo llevar a veces curación... Pero... Si es en la Toa Normal y Hard... No... Puro daño... O en este caso... Toa Hard... Puro control... Reducción de barra... Reseteo... Romper speed... Y cosas así... Pues no... Al menos como te dije... Es mi estrategia... Y... Ah ya... Antes de terminar esta cosa... Por supuesto... Si quieres... Te repito... Que yo te pase la... Toda... Ya sea... Toda Normal y Toda Hard... Abajo en la descripción de este vídeo... Está la información... Pero por supuesto... Te voy adelantando requisitos... Primero... El básico... Por supuesto... Es tener hype... Con el cual es que tú entras al juego... No, no mereces Facebook... No mereces Gmail... Solamente hype... Acepto a gente que solamente tenga hype... El segundo... Por supuesto... Es tener... Idealmente Paypal... Como te digo... Idealmente... Si eres de Perú... Por supuesto... No hace falta... Pero... Bueno... No hago magia... Si veo que tienes lo necesario... Por supuesto... Que lo puedo intentar... Pero... Una vez más... No te lo puedo asegurar... Ahora que me digas... Sabes que no tengo tiempo... Porque trabajo... Estudio... Llego a mi casa... A veces... Eh... Juego un poquito nada más... Y no tengo tiempo... Bueno... Ahí... Normal... Me dice... Sabes que mi cuenta es capaz de pasar la toa... Normal... Pero el problema es que no tengo tiempo... ¿Cómo me lo dijo este señor? Yo le pregunté desde antemano... Antes de que me pagues... ¿Tú ya pasas la toa? Sí... Me dijo... Entonces... Perfecto... Simplemente... Cash... Y nada más... Pues... Eh... Pues como te dije... Esos son los requisitos... Abajo ya en la información... Me vas a preguntar... Y pues... Podemos que merecer... ¿Ok? Ya que... Pues como te dije... Este es mi tiempo... Y el tiempo no se regala... Ahora que me digas... Ah... Pero a mi... Lider de Gremio me hace gratis... Bueno... Pues búscalo... ¿No? Búscalo... Ahora que me digas... Ah... Pero... Jubeig alguna vez me dijo que lo hace gratis... Búscalo pues... Que se yo... ¿No? Como te digo... Pues hay gente que lo hace gratis... Y no está nada mal... ¿No? Es su tiempo... Cada uno hace con su tiempo lo que quiere... Yo en mi caso... Lo aprovecho de esa forma... Y bien... Eso sería todo... Y pues nos quedamos en el piso 55... Así que... Vamos a ver... Hoy... Hasta donde avanzo con este señor... Eso sería todo... Suscríbete... Coméntame... Dame un like... Y nada más... Y por supuesto... Salúdame... A este señor muy ocupadito... Y si no... Pues váyanse al carajo... Yo me voy... ¡Papá! No...